Ya están empezando a salir, al soleador, yo creo que ya dentro de poco empezaremos a soltarlas. Muy asustadistas todavía. Se nota que han salido mal. Mira, hay comida allí en el suelo, arena. Bueno, y aquí están los bichones de morrillero. Yo creo que esta semana que entra ya los podremos ir soltando a ver qué pasa, porque ya los he visto salir al soleador, o los tendré un par de días en el soleador, días que no haga mucho sol y los iré soltando allá. A ver qué pasa. Todavía no han roto celos, están muy bichones. Pero bueno, poco a poco. Acabo de grabar el vídeo completo de aquí del chucho este. Y bueno, y esa es su palomita. Se la ha soltado para que te mire ahí. Está contenta.